El día de los 12, tal vez sí. Ayer que estamos muy cerca, el tema de los aniversarios de los profesores hijos, la participación de Pedro Perea, Sorito Lacoba, Raúl López, Sorito Soto Nérico, en el tema general, Sorito Yen Lleva, Sorito Soy de la Salsa, en la presencia de Sorito, Tíguez. Se toca el chapatón. Vamos a seguir con nosotros, tenemos una guanachita, además se les tiene el sabor de Sorito Juancho, para saludar a Sorito Lacostia, para el famoso nombre Inicio de Santa España, para el niño Santos. Hoy presenta con nosotros para saludar al comandante vivo, organizador Lobos desde Coyotepe, hablando de Coyotepe, hoy nos vemos el 17, con su sacada sabata maldita, 30 de misión, le damos a estar con ellos. Saludos a los ojos rojos, chicas más gigantes de Coyotepe, siempre con sonido Pacho, hoy se nos acompaña en esta edificación, para un marcito Luis de Sorito, que también está presente con nosotros en esta ocasión. Saludos para mi papá, mi mamá que allí, uno que nos acompaña, para mi mamá de Nacho, y para mi papá de Víctor de la Voz, hoy está bailando con nosotros. Vamos a vivir, no se les olvide, nos vemos el 5 de noviembre, aniversario de Casa Lombo, los nazareños de Coyotepe, hoy vamos a estar acompañados, en vez de lo que le dan sonido la conga, y en vez de lo que le dan sonido la conga, sensación canel y el pañino, la presencia rumba caliente, la presencia de San Juan Carlos Lombo, el sonido rico, y la presencia del sonido pancho, cada quien nos entiende su forma de tocar, y vamos a estar, el 5 de noviembre, como año por año, no podemos faltar, aniversario de la Víctor de la Voz. Vamos a apoyar en la paracha para la gente que nos acompaña, para dedicarse a los gránicos y poderosos, a ver reyes a la mano del bandido, un saludo a mi carrerito a la vela, que se la está llevando por todos, un saludo a mi carrería a la gente, que ya nos acompaña en esta región. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡ pomoble! ¡Gracias! 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 ¡Venga, suave! ¡Venga, dice! ¡Este es el destino con esa brusa tris! ¡Quiero! ¡Bienvenida! ¡Aquí desde la curva de izquierdo! ¡El macho de los ojos! ¡Ese es el preguesto que se nos trajo la ¡Venga, este es el sacateco! ¡Aquí desde la curva de izquierdo! ¡Venga, dice! 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 ¡Estamos! ¡Ven, estamos! El famoso marido que nos arrepaya. ¡Ven, marido! El diente aparece la guerra en el barrio de Chocos. ¡Ven, estamos! ¡Ven, estamos! ¡Esta pata la echamos en el barrio de Chocos! ¡Estamos! ¡Esta pata es la estrella! ¡Ven, vamos a poner! ¡Mucho rico sabor! ¡Mucho rico sabor! ¡Ven, dice! ¡La pata de allá, el rico! ¡Esta pata! ¡Esta pata! ¡Oh, no ¡Qué luchan! ¡Ven, vamos a VIP! ¡No! ¡Ven, estamos! ¡Ven, vamos a ver! ¿4 ¿Ven, vamos a ver? ¡Re socket! ¡Oh, todo el叫o ja significant! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ven, vamos a ver! ¡Ven, vamos a ver! ¡Ven, vamos a ver! ¡Ven, vamos a ver! ¡Gracias!